Buenas tardes amigos de Estados Unidos y de cualquier parte de la República Mexicana que nos alcancen a ver y escuchar. Nos encontramos en Acatrán de Osorio, Puebla, después de la fiesta de ayer, donde más de 50 danzas de tecuanes estuvieron presentes en la fiesta más grande de San Rafael. Y nos encontramos a un gran amigo que lo hemos conocido vía redes sociales, nos llama la atención su trayectoria, nos llama la atención quién es, su juventud, nos llama la atención él, quién es, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu aspiración, cuál es tu sueño amigo, tu nombre. Mi nombre es Néstor Camarillo Medina, te agradezco mucho amigo campuzano que me des la oportunidad de conocerte, de conocer la región y de que platiquemos muy amenamente. Amigo, Néstor, platícanos, háblale a nuestros amigos de Acatrán de Osorio, Puebla, de la Mixteca, de Estados Unidos, quién eres, a qué te dedicas. Gracias. Bueno, pues, quiero agradecerte primero la oportunidad que me das de expresarme, de que me conozcan. Mi nombre es Néstor Camarillo Medina, actualmente soy alcalde, lo fui electo a los 25 años, soy de la zona de Tecamachalco, para que puedan ubicarse un poco más. He tenido la oportunidad de servirle a mi pueblo, de servirle a mi región, de servirle a mi estado. Desde que fui muy joven, a los 13 años, fui presidente de la secundaria, donde estudié. Y pues, pues, posteriormente me interesó el servicio público, empecé a buscar oportunidades de trabajo, y el PRI me abrió las puertas. Fui candidato a diputado local suplente en el 2007, logramos el objetivo. Después, entré a trabajar al gobierno del estado a mis 20 años, fui delegado del sistema DIF estatal. Luego, a los 21 años, fui candidato a diputado federal suplente, con un hijo de Melquiades Morales, que estaba en el PRI. Y después fui coordinador de desarrollo social en Tecamachalco. Después, al perder las elecciones en 2010, me tocó ser delegado político de mi partido, en la zona de Tecamachalco. Y hasta hoy, que me dan la oportunidad mis paisanos, de donde soy orgullosamente de Quecholac, al cual he servido con mucho corazón, al cual hemos transformado la vida de la gente, donde hemos trabajado muy arduamente. Hoy, tengo la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer muchos amigos en Acatlán, en la zona de Chiautla de Tapia, en la zona de Tepeji de Rodríguez. Amigos que se han acercado, que me han conocido, que me siguen en las redes sociales, que hoy, que tenemos la gran oportunidad de servirle a la gente. Hoy nos piden algunos consejos, algunas asesorías, platicamos. Y si bien, yo creo que es una zona, pues, de las más importantes de nuestro estado, de nuestro país, nuestros amigos que nos ven en la Unión Americana, que tuvieron que emigrar para buscar un trabajo, para buscar un empleo. Hoy, pues nosotros no tenemos la obligación de, que somos servidores públicos, de hacer bien ese trabajo, para que nuestros paisanos, cuando regresen con sus familias, vean que las cosas han cambiado. Yo soy un enemigo de la pobreza, ese es mi enemigo. Yo no tengo enemigos, ni políticos, ni personales. Mi enemiga es la pobreza, y mi enemiga es la pobreza, y por eso he tratado de trabajar en mis responsabilidades para abatirla, para contrarrestarla. Porque la gente es lo que necesita, es lo que pide. Hoy, como joven, digo, entre comillas joven, ya tengo 30 años, incluso me hice favor de compartir mi boda, me acabo de casar, hace una semana. Hoy, pedimos esa oportunidad nosotros los jóvenes, que la gente nos conozca, que nos abra las puertas de su casa, que nos escuche, que también la escuchemos, porque yo creo que tengo una virtud, y es saber escuchar. La virtud más grande que tengo, o que tiene que tener el político, es de saber escuchar a la gente, y en este caso, he sabido escuchar, y también, como voy escuchando, vamos caminando, y la gente nos tiene que ir conociendo. Ojalá me sigan dando la oportunidad, amigos como tú, amigos en la región, de conocerme, de saber quién soy, de que conozcan mi trabajo y mis resultados, porque soy un hombre de resultados, muy decidido a sacar adelante a nuestra región. Sabemos que con la redistrictación, se hizo el distrito 03, con cabecera en Acatlán de Osorio, Puebla. Un distrito muy grande, enorme, difícil de recorrer todos sus municipios, y pues tenemos la fortuna, nosotros aquí en Acatlán, que esta sea la cabecera. Yo creo que de aquí va a crecer Acatlán, va a llegar progreso, va a llegar muchas cosas, pero también va a llegar gente con muchos sueños, gente que a su manera van a ayudar a Acatlán, van a ayudar a la Mixteca, y van a ver por ellos. ¿Tienes algún sueño, alguna aspiración en Puerta, amigo Néstor Camarillo? Sí, claro, pues yo creo que la vida de los jóvenes, de hombres y mujeres, siempre es tener aspiraciones. La principal aspiración que tengo, no solo en mi región de Tecamachalco, a la cual hoy se une con Acatlán, una región bien importante, como es Tecamachalco, Huizcolotla, Llegualtepec, Tlanepantla, Xochitlán, Todos Santos, toda esta zona productora, la mayoría de hortalizas, de gente muy trabajadora, tenemos aspiraciones, yo también tengo aspiraciones. La aspiración más grande que tengo es de servirle a la gente, de servirle al pueblo, de la trinchera, que la vida me dé la oportunidad y que la gente me dé la oportunidad. Tuve el sueño en la secundaria de ser presidente municipal, y 10 años después lo fui. Y hace 5 años exactamente, inició mi sueño de querer ser algún día diputado federal. Para los sueños se trabaja todos los días, se piensa, se proyecta, yo me proyecto. Ojalá y algún día lo sea. Ojalá me den la oportunidad. Respetamos los tiempos, claro, electorales, pero ojalá les sirva a la gente. Ojalá, como lo dije hace un momento, me den la oportunidad de que me conozcan y que sepan que soy un hombre de resultados. Un hombre que, te puedo decir, que no me gusta olvidarme de la gente, de mis amigos, de los que necesitan una esperanza para hacerte adelante en diferentes problemas, en diferentes cuestiones. Todos los municipios son muy importantes. Hoy tú sabes que son 51 municipios en el electoral de Acatlán. Y yo le decía apenas en Tecamachalco, que hoy que pasó el sismo, estuve en la comunidad de Iscamilpa de Guerrero, en el municipio. Municipio al cual de Tecamachalco a Iscamilpa son más de 5 horas. Un municipio donde, aparte de que conocí la gente cálida, gente buena, pues llevamos víveres que mi pueblo aportó. Más de 2 toneladas fuimos a dejar a Iscamilpa. Más de 2 toneladas llevamos con mi familia a la parte de Chautla de Tapia. Y que hoy nos solidarizamos, pero no solo eso, hoy conocimos realmente a la gente. Gente también muy buena, gente trabajadora. Y también reconocer que hay un abandono también. Reconocer que hay muchos lugares donde nuestras autoridades no han llegado. Entonces, escucharlos y conocerlos y decirle a Tecamachalco hoy, que tiene cerca de 80 mil habitantes, que para mí Iscamilpa de Guerrero es tan importante como lo es Tecamachalco. Porque aunque sean diferentes cantidades de ciudadanos, hoy te quiero decir que no hay municipio pequeño en el distrito de Acatlán. Los 51 municipios que conforman esta gran región son importantes. Todos son importantes. Para mí todos son importantes, son igual de valiosos y son igual que necesitan que se les ayude, que se apoye, que nos apoyemos juntos a sacarlos. Pues ya lo saben, amigos de la Mixteca, amigos de Acatlán, de Osorio, Puebla, amigos que nos ven más allá de las fronteras. Aquí tenemos un gran hombre, a un joven, a un trabajador. No se olviden de este nombre, Néstor Camarillo. Muy pronto estaremos cerca. Ustedes, por lo pronto, nos despedimos. Informo para Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Campuzano Rodríguez. En cámaras, Abraham Díaz Flores. Hasta la vista. Muchísimas gracias, mi hermano.